Nosotros entrenábamos en un patio ni cubierto. Obviamente si habláramos de Málaga, bueno, pues más o menos el tiempo de frío lo puedes aguantar, en Vitoria no. Llamábamos el pabellón. Bueno, el pabellón era de un frontón cubierto, abierto por un lado, y en el que me acuerdo que un chico de mi edad que jugaba con nosotros decía, es que es imposible ganaros allí, es que hace un frío, es que hace más frío que fuera. Pero sí que tengo recuerdo de, bueno, pues de quitar la nieve para poder entrenar, eso sí, sí que lo hemos vivido, ¿no? Y era un poco la manera de entender el baloncesto y es un recuerdo que tendré siempre. Pablo Lassovi Urrún, a sus 49 años, entrena al Real Madrid, equipo con el que ha sido una vez campeón de Europa, tres veces ganador del Campeonato de Liga y cuatro de la Copa del Rey. Su viaje hasta lo más profundo de la historia del Real Madrid de baloncesto tuvo un privilegiado punto de partida. San Viator, un colegio integrado en la vida deportiva de una ciudad de excelencia baloncestística como es Vitoria. El destino quiere que Pablo Lasso pueda optar a ser el primer entrenador del ACB en ganar cuatro copas consecutivas. Y todo en las calles y canchas gélidas en las que persiguió sus sueños. Bueno, hombre, es mi casa, ¿no? Mi ciudad. Nací allí, estuve allí hasta los 27 años. Yo empecé jugando a fútbol, luego me cambié a baloncesto, todo el mundo me decía que había sido porque mi padre me había obligado, algo que no era verdad, me gustaba más el baloncesto. Bueno, era una ciudad que para lo pequeña que era tenía mucho tirón baloncestístico y mis recuerdos de San Viator son siempre muy buenos independientemente que además era estudiante allí hasta que me fui a Estados Unidos a estudiar. Es una ciudad que siempre ha dado grandes deportistas. Bueno, pues a la vez también ha tenido sus momentos de gloria. Jugó una final de la UEFA. Han salido atletas, Martín Fiz, Maite Zúñiga. Pero sí es verdad que el baloncesto ha sido un poco el faro, el guía del deporte de élite en una ciudad pequeña. Mis recuerdos, obviamente, de Vitoria son siempre muy buenos porque al final siempre que voy es como volver a casa.